... ...un 25 de abril, de madrugada... ...Sevilla vivía el ecuador de su feria... ...y en los medios de comunicación se hablaba de otras cosas... ...pero hubo que parar las rotativas... ...internet a un incipiente empezaba a llegar a los hogares. Las primeras planas de los periódicos estaban cubriéndose... ...por Josep Borrell, que acababa de ganar las primarias... ...por la aparición de la Viagra... ...por la transición de la peseta al euro... ...y de repente ocurre este suceso... ...y acapara minutos de informativos, portadas de periódicos... ...y también muy interesante, un internet... ...que estaba prácticamente creciendo en ese momento... ...pues también, ¿no?... ...el diario El País es la primera vez... ...en sus 40 años de historia, si no recuerdo mal... ...que tuvo 7 días seguidos abriendo en su portada... ...con el vertido tóxico de Aznalcóyaz. Fue una catástrofe ambiental... ...a pesar de lo que se diga muchas veces... ...de mayor magnitud incluso que la del Prestige... ...y desde luego fue la afección más importante... ...del suelo contaminado en Europa... ...ociental al menos... ...o sea, fue una catástrofe con todas las letras. Miguel Ferrer estaba recién llegado a la dirección... ...de la Estación Biológica de Doñana... ...en pocos días acumuló más experiencia... ...que en el resto de su joven carrera. Era muy jovencito y no tenía mucha experiencia de gestión... ...cuando ocurrió el desastre de Aznalcóyaz, efectivamente. Hice un máster acelerado en todo tipo de cosas... ...desde luego en comunicación, en gestión... ...y en cómo se puede esperar que reaccionen... ...los cargos políticos en situaciones extremas. Al desconcierto inicial había que añadir en la coctelera... ...a una empresa sueca que se iba a ir de rositas... ...a políticos de varias administraciones... ...de partidos distintos... ...a grupos ecologistas de todo el espectro ideológico... ...y a medios de comunicación de todo el mundo... ...manejar aquello era tarea titánica. En apenas dos días... ...el Consejo Superior de Investigaciones Científicas... ...tenía formado un comité de 90 expertos... ...pero lo que recomendaba este comité... ...debía tener una salida viable. Desde el punto de vista más personal... ...enseguida nos dimos cuenta... ...o me di cuenta de que... ...esto sólo se podía solucionar... ...si la información llegaba a los ciudadanos... ...tal y como era... ...porque era casi un ejemplo de libro... ...en el sentido de que... ...había parte de culpabilidad... ...si queréis llamarlo así... ...por supuesto la primera era la de la empresa... ...pero también había algo de culpabilidad... ...en la administración autonómica... ...y en la administración central... ...las dos... ...que además eran de signos políticos distintos... ...con lo cual la primera estrategia fue... ...aquí no ha pasado nada... ...y si ha pasado algo que es poco... ...es culpa del otro ¿no?... ...y la realidad sin embargo de los datos no era eso... ...la realidad es que estábamos... ...ante una catástrofe ambiental sin precedentes. Y llegaron las alianzas. Nos dimos cuenta de que nuestra única vía posible... ...era tener una estrecha relación con los medios de comunicación... ...y mantener informado al mundo ecologista... ...y es lo que hicimos. La ciencia necesitaba a los medios de comunicación... ...y estos andaban perdidos... ...así que se buscaron unos a otros... ...y se encontraron. Fue una oportunidad también... ...para que científicos... ...de bata o de campo... ...que estaban hasta ese momento... ...en un segundo plano... ...en un plano más privado, más íntimo... ...pues se constituyeran como fuentes ¿no?... ...como fuentes imprescindibles... ...porque se necesitaba... ...que las voces acreditadas... ...aquellas que sabían... ...qué impacto podría tener aquello... ...qué había ocurrido exactamente... ...pues fueran las que informaran a la población... ...y a la clase política". Y es precisamente en ese momento... ...cuando nace Espacio Protegido. Esta es la otra cara de la tragedia... ...una invitación a la esperanza... ...que hemos querido convertir... ...en portada de nuestro primer programa. Erika López formó parte de su primera redacción. En Espacio Protegido... ...pues eso, tuvimos que constituir una agenda... ...de fuentes acreditadas... ...tuvimos que desechar esa morralla... ...por decirlo de alguna manera... ...de fuentes que querían hablarte... ...pero que no sabían exactamente... ...qué estaba pasando... ...y nos sirvió muchísimo... ...para aprender a hacer un periodismo... ...responsable, científico y medioambiental... ...que en muchos casos no era la norma". Dos años antes del desastre... ...el director de este programa... ...ya avisó en los informativos de Canal Sur Televisión... ...de que algo así podría ocurrir. El peligro es enorme... ...puede reventar cualquier día... ...si esto revienta... ...niveles freáticos... ...cotodoñana, marisma... ...con todo se acaba". A pesar del empeño de científicos... ...ecologistas, agricultores o periodistas... ...hubo hechos muy lamentables... ...que es doloroso recordar. "...fue un caso un poco indignante... ...también en ese aspecto... ...porque apenas un mes después del accidente... ...la empresa recibió alguna ayuda adicional... ...por parte de la Consejería de Empleo... ...si no recuerdo mal... ...entonces valorado unos 8.000 millones de pesetas... ...estábamos todavía en la época de las pesetas... ...y por supuesto se declaró insolvente en su momento... ...así que jamás ha pagado... ...los costes de lo que hizo. "...llamó mucho la atención... ...a mí al menos me llamó mucho la atención... ...que cuando vino el presidente de Bolínen a Pilsa... ...a personarse... ...donde había ocurrido el accidente... ...en vez de ir a buscarle al aeropuerto... ...una pareja de guardias civiles... ...fueron dos ministros... ...la cosa no pintaba muy bien... ...y efectivamente sí fue... ...se fueron entre comillas de rosita". Pero la limpieza del corredor verde... ...es hoy una realidad. "...dos años y medio de limpieza... ...ha sido probablemente la operación de limpieza... ...de los contaminados más importantes... ...que haya visto el continente europeo... ...en este caso no me refiero sólo a occidente... ...mucho mayor que la que se hizo incluso en Chernóbil... ...y el resultado ha sido muy bueno... ...es decir, la contaminación basal de la zona... ...está muy lejos de niveles preocupantes... ...si bien es cierto que está ligeramente mayor que antes... ...pero muy lejos de ningún nivel preocupante". Al margen de las consecuencias políticas... ...que puede tener la reapertura de la mina... ...cuya legalidad del concurso sigue en vía judicial... ...lo cierto es que a partir de ahora... ...las cosas han de hacerse de otra manera. "...en principio parece razonable que explotemos ese recurso... ...porque podría generar riqueza y empleo... ...lo que está claro es que no podemos hacerlo... ...como lo hacíamos en el pasado... ...porque al final termina costándonos mucho más... ...de lo que nos da desde todos los puntos de vista... ...una de las lecciones que yo creo que debimos de aprender... ...de Ana Alcoyer, espero que sí haya sido... ...que todas las cosas están bastante correlacionadas... ...no se puede explotar cobre y salir corriendo... ...porque nos cargamos las posibilidades de futuro". En los medios tuvimos también nuestra lección que aprender. "...en el mundo de los medios de comunicación... ...frente a un desconcierto inicial... ...se aprendió a que pensáramos en clave de proceso... ...vamos a dejar hablar del suceso... ...vamos a ver ahora qué consecuencias tiene... ...cómo se puede remediar... ...quién puede hacer algo al respecto... ...cómo se legisla para que no vuelva a ocurrir... ...la comunidad periodística evolucionó con aquel suceso". Veinte años después el CSIC tiene claro que la ciencia... ...o se comunica o no sale de la probeta... ...los medios tienen claro que para entender lo que hay en la probeta... ...tienen que acudir al científico... ...y los políticos entendieron entonces... ...y esperemos que no se hayan olvidado... ...que no pueden dar la espalda ni a unos ni a otros... ...si de resolver problemas hablamos... ...y este es y fue uno de los más serios.